Estocolmo viene la catita en breve, en 3 minutos, por Taliando la Tarde. Viste tanta luna que no nos hablamos, oye. Muchas gracias Emilio que está por invitarme a tu programa una vez más. Aquí nos encontramos por Taliando la Tarde y estoy muy contenta porque le traigo un montón de novedades y además que lo vamos a pasar muy bien. Así que aprovecho de saludar a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los auditores, por este día tan especial como el 7 de agosto. Ya más de la primavera. Hasta los días se hacen más largos. Y por supuesto también pasaron hartas cositas en estas últimas 2-3 semanas, oye. Pasaron cosas importantes, ¿eh? Y definitivamente han pasado de todo, lo hemos visto todo. Bueno, como costumbre, nuestro gran programa de Portaliando de Mille y Positives Vida empezamos con nuestras efemérides. Soy los tics de 7 de agosto como hoy, en el año 1974, ya hace 46 años, un joven francés, Félix Petit, puso un cable entre las dos torres gemelas, la del norte y la del sur, y cruzó a las 7 y 15 de la mañana. Se tardó 45 minutos en cruzar de una torre. ¿Cómo lo ve? Oye, realmente desafiante, ¿eh? Es una historia sorprendente, sobre todo porque incluso ahora, Félix Petit, él en la conferencia ya tiene alrededor de 66 años, ni cuenta su hazaña, lo dice, ni un hombre visionario, que es lo que realmente quiere exponer al mundo, es que el nada es imposible, que los sueños se pueden hacer realidad, y sobre todo inspirar, él dice que esto lo hizo por inspirar. Él no solamente cruzó las torres gemelas, y también se embarcó en el puente más grande de Sydney, en Australia, cruzó también un cable cerca de la Eiffel Tower, ahí hay en París la torre de Eiffel, y también fue invitado por Israel para poder cruzar uno de los cables más largos. Así que fue toda una trascendencia que él marcó su vida y dejó un hito ahí en esas torres. Incluso el director de la construcción, Guy F. Tossalli, él lo invitaba y tenía, como quien dice, libertad de acceso para poder subir a las torres. Usted sabe que se cobraba una entrada para subir a las torres, así que él lo permitía en su vida y observar esa tremenda hazaña. Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de estar en las torres gemelas, justo una semana antes que se cayeran, y fue algo, las torres gemelas eran algo bienes, porque uno veía la altitud, veía la gente de chiquitita, y se sentía mucho bien, también una gran ventisca que se podía observar en el alto de la torre de las 88 piso, entonces imagínate para él que sentía este gran joven francés, Petit Félix, para poder cruzar las dos torres, fue impresionante la hazaña que él realizó, y por eso queríamos hoy día recordarle, para también inspirar a todos nuestros auditores que nos escuchan, a poder creer y dejar un gran mensaje en esas vidas, de hacer algo especial, siempre hay una oportunidad. Claro que sí. Oye, otra de las efeméries que tenemos el día de hoy es de un artista que prácticamente lo tiene todo, que sencillamente, viendo acá algunos registros, fue nombrada por 15 años consecutivos la artista femenina del año en los premios de la radio, estamos hablando de Jenny Rivera. Sí, mire, yo le quise traer, porque esta artista fue súper famosa, como esté bien, lo ha dicho, lo ganó todo, pero cuando se dice todos, todos los premios, Grammy fue los billboards, fue también nombrada por Fox News en New York Times, como la etiqueta, como la mejor artista femenina, se le iguala también la fama, incluso a Celia Cruz y Selena Quintanilla, ella fue una gran precursora y sobre todo se dedicaba mucho a poder ayudar a todas las mujeres. Ella dedicaba mucho tiempo y su carrera, su música a poder fomentar y ayudar a todas las causas, especialmente donando tiempo, dinero a la colección nacional, incluso ella habló una forma de violencia doméstica, ella nombró una fundación, y a raíz de esa fundación se le da en Los Ángeles el 6 de agosto como el día de Jenny Rivera. Y por eso lo queríamos recordar, porque yo creo que las mujeres debemos ser siempre unidas y a través de ella, de su música, ella inspiró a muchísima gente. Es algo bien especial, yo sé que aquí en la Radio Portales siempre la habíamos tocado y ha sido nuestra favorita por años, así que por eso quería recordarlo en este día tan especial. Oye, estoy yendo por acá, entre otras cosas también se hizo agradecimiento a varios premios Lo Nuestro, uno de los más importantes de la música latina, estuvo en portada de la revista People en Español, y de hecho lo que estamos escuchando de fondo es un video que está en el canal oficial de ella, en vivo, y que se llama Quisieran Tener Mi Lugar, que fue estrenado el 1 de julio recién pasado en esa plataforma. Exactamente, y aparte que ella dejó una gran trascendencia, y a raíz de ello salió una teleserie que la está transmitiendo, y va a comenzar ahora el 11 de agosto en Telemundo Internacional. Esa serie se llama Mariposa de Barlog, una serie que tiene alrededor de 91 episodios, son muy intensos, y tuve la oportunidad incluso de entrevistar a Angélica Slaya, que me gustó mucho, porque ella describe cómo fue grabar esta serie, cómo se inspiró, cómo ella cumplió su sueño, que aunque es una actriz y no cantante, ella pudo cantar a través de esta actriz, interpretándola. También contaba ella lo fascinante que era, porque le tocó que estaba embarazada en este periodo, cuando ella estaba filmando, y que eso le hacía sentir esa colección de mujeres, y una parte de la serie, en la cual ella siente la música, ve a sus fans, ve el equipo que está grabando con ella, ve ese escenario que la envuelve, y ahí es como ella entiende qué fue ser la historia Jenny Rivera. Así que una serie que ya se viene a venir, yo la recomiendo, va a estar muy interesante, no recuerdo, va a estar ahí en Telemundo, y se va a estar transmitiéndose en todo Chile, en Hispanoamérica, y se llama Maniposa de Barrio. Así que eso también nos va a recordar, y nos va a acercar un poco a conocer, y recordar quién fue Jenny Rivera. Claro que sí. Y en lo que respecta a panoramas, oye, hay una obra que pasan los años, y sigue siendo una de las favoritas del público, Madame Butterfly. Por supuesto, yo aquí le quería traer unos grandes panoramas que tenemos, y sobre todo para hoy, porque se presenta en el Teatro Municipal de las Condes, el programa y ópera Madame Butterfly, una de las óperas para mí, la más hermosa. Yo he tenido la oportunidad de verlas muchas veces, sobre todo en Royal Opera House, en Londres, y es fascinante la obra de Puccini, cómo llega al corazón, nos interpreta la historia de esta gran japonesa, que se enamora de un americano, y que sufre por su partida, y también la pérdida de su hijo. Y esa obra es única, épica, y la podemos disfrutar en el día de hoy, en vivo, y el día viernes 7 de agosto a las 7.30. Y donde la pueden ver nuestros auditores, pues pueden ir a la página de Teatro Las Condes, que es tmlascondes.cl, de una forma totalmente gratuita, la pueden disfrutar esta noche. Además también tiene varias programaciones este teatro, así que pueden ir disfrutando de las otras obras, que se van a realizar como El Bosque Sin Fin, que se va a realizar este domingo a las 12 del día. Así que ahí tienen otras oportunidades de disfrutar un poquito más. Este festival de cine femenino es... Mire, ya llevamos el trío de la oportunidad de asistir a este festival de cine femenino en vivo. Es una gran experiencia, porque me gusta, se fomenta, se ayuda, se colabora, todo lo que son las directoras femeninas, las productoras, camarógrafos, todo aquello en torno a este tipo, para apoyar a la mujer y al cine femenino. También cuenta con una tremenda gama de variedades, películas europeas, latinoamericanas, tenemos películas, por ejemplo, de Alemania, como de Febre, tenemos películas chilenas y estadounidenses, El viaje monástica, tenemos películas argentinas, Parfumaz, tenemos películas de Costa Rica, El despertar de las hormigas, hay cortos internacionales, hay también documentales, va a ser una gran experiencia, que realizará a partir del día 4 al 9 de agosto, y cerrará este fin de semana, el 9 de agosto, con una película marcelera llamada La vida invisible, que nos trata del año 1950, donde nos describe una familia de González, dos hermanas, y que se separan, pero después de esta guía, escape y regresa a embarazar, ambas tendrán que superar los obstáculos, que se le impiden de convertirse en las mujeres, que podrían haber sido, y es una película ganadora, del premio del certamen, del festival de Cannes, así que una gran experiencia, yo los invito, es totalmente gratuito, lo único que tienen que hacer, es a la página web, que se transmitirá en, tv.festhome.com, o bien pueden ingresar a la página, fencine.cl, así que les repito la página, tv.festhome.com, o fencine.cl, y también está co-conocido, por la directora, de Antonella Ferrés, así que, y la de mí, ¿cómo se llama la sección especial, este año? Sección Divas, así que, yo les estoy contento, de poder participar, este año, de este gran festival de cine, así que apoyemos un poquito, este cine, hay nacional, hay documentales, hay charlas, entran a la página, muy especial, y estoy segura, que miremos la parte positiva, a pesar de que estamos en casa, o que no se podamos ir a estos eventos, podemos disfrutarlo, desde nuestro hogar, algo que nos da la oportunidad, a todo Chile, e incluso los que nos escuchan, fuera de Chile, de poder entrar aquí, esta pequeña, de este público. Claro que sí, y rápidamente, porque estamos, a cinco minutos, Catita, ¿cuáles son los destacados, para Netflix, esta semana? Mira, le tengo tres películas, porque vamos a tocar, un poquito de todo, comedia, cine europeo, y documental, en el, yo vi la película, Eurovisión, me gustó muchísimo, usted sabe, que en Europa, se realiza, así como nosotros, antes teníamos la OTI, aquí en Latinoamérica, es el, Eurovisión, que es, un conjunto, donde todos los países, de Europa, se reúnen, y en un país, denominado, para poder cantar, una canción, y así poder competir, en este caso, la película, se llama, festival de la canción, Eurovisión, la historia, de Fars Saga, que nos cuenta, de dos jóvenes, islandeses, que quieren, y anhelan, a toda costa, poder participar, en Eurovisión, y la canción, es bastante buena, me gustó mucho, la película, tiene gran comida, un colorido, espectacular, y deja con un muy buen, sabor de boca, porque también, nos invita, a creer, en todo lo que nosotros, somos capaces, si somos perseverantes, y seguimos adelante, así que yo invito, a todos los auditores, a ver esta película, se llama, Eurovisión, Fars Saga, una comedia, se van a reír, la van a pasar, de una película, livianita, pero muy interesante, y sobre todo, porque nos deja, ese mensaje, ese mensaje, de perseverar, de creer en nosotros, y además, que la música, es sensacional, un gran vestuario, la otra película, que le quería comentar, para amantes, del cine europeo, es, Pedro la Fortunada, que no, es una película, danesa, está dirigida, por Billy August, y está basada, en la novela, de Henry Potopidane, esta novela, nos describe, la historia, de un joven, que pertenecía, a una familia, religiosa, muy cristiana, que se embarca, a vivir, en Copenhague, allí, él va a estudiar, ingeniería, y su anhelo, es poder, formar molinos, y a poder ayudar, a la naturaleza, y poder, así también, ahorrar, un costo de energía, una idea, muy visionaria, lo especial, de la película, es que nos muestra, como, cuán importantes, son las decisiones, que tenemos, en nuestra vida, como marcan, esas decisiones, para bien, o para mal, y nos marcan, el ritmo, donde nosotros, podamos elegir, en esta película, tiene una fotografía, espectacular, está muy bien ambientada, a lo que es, principios de siglo, y también, nos caracteriza, y nos introduce, un poco, a la cultura danesa, una película interesante, porque siempre, estamos acostumbrados, a ver muchas películas, hispanoamericanas, o norteamericanas, y ahora también, es bonito, disfrutar, de un cine europeo, nos deja, un gran mensaje, de perseverancia, de cumplir los sueños, de tomar decisiones, y saber aceptar, y sobre todo, el orgullo, porque a veces, caemos en el orgullo, y perdemos, todas las oportunidades, en la vida, por no saber reconocer, cuál es lo mejor, para nosotros, y para último, quería resucitar, de que ha habido, en las noticias de hoy, entró esta semana, se ha hablado mucho, del caso, de Giselle Maxwell, entonces, usted la conocerá, que Giselle Maxwell, fue, la novia, o pareja, de, Jeffrey Einstein, y en esta, y también, y esto ha dado, mucho que abrir, sobre todo, los comentarios, del príncipe Andrés, en el cual, fue amigo, de Jeffrey Einstein, y también se le dio, en su casa, así que, a raíz de esa, conmoción, que ha habido, todo un piritaje, para poder saber más, sobre el autor, se realizó, este documental, un documental, de Jeffrey Einstein, en el llamado, asquerosamente millonario, un documental, bien interesante, que nos invita, a conocer un poco más, sobre este autor, en el cual, él describe, como fue este caso, es bastante, lo rosa un poco, como es, profundiza el tema, no toca mucho, el tema de Andrés, pero si, lo menciona, como parte y autor, de haber visitado, la casa, y haber sido conocido, por una de las jóvenes, que participaba, hoy en día, el caso de Giselle Maxwell, está presa, está en la justicia, estadounidense, y se va a hacer proceso, ya para el 21, de julio, del próximo año, así que, para aquellos que quieran conocer, y profundizar más, en este tipo de casos, de investigación, ahí les dejo, ese documental, para esta semana, claro que sí, y, para ir cerrando, en son del tiempo, Gatita, un día como hoy, también, nos dejó, un grande, de la música, volar, así que, nos vamos, con Domenico, Moduño, tenemos, grandes especiales, esta semana, esta semana, recordamos a Marilyn Monroe, nos dejó, en el año ya, un año bastante triste, pero, que la queremos mucho, yo hice un especial, ahí en Youtube, lo pueden encontrar, en Positiva, o también, en mis redes sociales, que hablamos, y hablé, sobre cómo, la belleza de Marilyn Monroe, ella, leyó mucho, mucha gente cree, que la típica rubia, que hizo películas, de comedia, pero ella fue una gran, leía mucho, leyó más de 450 libros, y eso fue algo, bien especial, así que los invito, a conocer un poquito más, sobre esta actriz, y como bien decía, cerramos nuestro programa, y nos vamos, con Domenico Moduño, con este, gran temazo, con volares, gracias Emilio, por invitarme a tu programa, y poder participar, una vez más, por Caleando, en la tarde, claro que sí, Catita, siempre es bueno, tener estos panoramas, para el fin de semana, sobre todo ahora, en medio de esta pandemia, que estamos viviendo, hasta el día de hoy, o por lo menos, para levantarnos, un poquito, el ánimo, así que, nos vemos, la próxima semana, con más, panoramas de cultura, y espectáculos, como siempre, acá, en el Portaleando, muchas gracias, hasta pronto, y saludos, a todos nuestros amigos, nos vemos, feliz fin de semana, chao, chao. Chao.